Es el pastor de un desangelado rebaño, aquel que llegó como la esperanza de cambio y que lo único que cambió fue a su mejor goleador por un raquítico promedio de anotaciones y un juego que privilegia el orden defensivo y que aún así recibió cuatro goles en el Clásico Nacional. Es José Luis Real el antes héroe, hoy villano chiva, al que se le acaba el argumento y la metodología, pues sabe que un resultado negativo más su cabeza costaría. No me sorprende, igual si ganamos el próximo partido, la única forma de borrar esa opción es ganando. No me sorprende, es algo normal y lo más importante viene siendo ver el resultado para el próximo partido o los resultados de los próximos partidos. Hoy no puedo decir ni poner ningún pretexto, solamente reconocer y lo que seguirá pues lo veremos, lo iremos viendo para los próximos partidos. El Güero se defiende, recula y muestra sus mejores cartas, diciendo que lo único malo que ha pasado en este torneo ha sido la goliza azul crema. Aparte de los tres puntos, lo que pesa mucho en la afición y lo sé perfectamente es el que nos golearon, esa es la parte complicada. Pero en lo que se refiere a puntuación, estamos en décimo lugar, estamos peleando la posibilidad y todo lo que pueda suceder no depende de mí. Y si ese no fuera argumento suficiente para creer en el entrenador, basta con ver las bajas que dice, han mermado a su limitado plantel. Yo creo que tenemos bajas importantes en el equipo. Ustedes saben que hemos tenido bajas importantes, en este momento te puedo nombrar cuatro importantes, Márquez, Bravo, Gallardo y Sánchez. Mientras tanto, el dolido Yair Pereira con su fatídica noche asegura que respaldarán al entrenador y demostrarán de lo que están hechos al buscar el pase a la liguilla. Más que humillación, es tristeza, la verdad, la que te da el poder ir así, con este resultado que te menciono, nunca nos había pasado en este torneo. Y ahora que te pasa ante un rival como este, pues claro que duele. Vamos a ver si este equipo está conformado por hombres como se decía al principio, o no le veo de otra forma. Ahora sí te vas a dar cuenta si Chivas está para poder pelear o no está para poder pelear. Es el antihéroe Chiva el enemigo en casa, aquel que regresó inmaculado al rebaño y que hoy podría irse por la puerta de atrás del club si es que no consigue colarse a la liguilla.